... Estamos en Desde Adentro Folclore a través de FM Mágica en Cosquín, la capital nacional del folclore, la propuesta folclórica de todas las semanas en el corazón del Valle de Punilla. Y hoy quiero presentarles una historia muy particular contada a través de la música. Es un común denominador del sentimiento de muchos hombres y mujeres de la Patagonia Profunda. Una historia hecha canción que el poeta Guajardo ha titulado La Bronca de Paineville. Quien lo interpreta es Joel Hernández, desde el Maitén, Chubut. Quien lo interpreta es Joel Hernández, desde el Maitén, Chubut. Quien lo interpreta es Joel Hernández. ¿Estas tierras son tuyas? Muy mías son. ¿Cuánto vale tu tierra? Te alejes que no están en venta, amigo. ¿Pero vos te pensás que mi plata no vale, Bailano? La necesito. ¿Cuánto vale tu tierra? ¿Cuánto vale tu tierra? La va a necesitar, peso por peso lo va a necesitar. Peso por peso lo va a necesitar, va a ver. Peso por peso lo va a necesitar. Vamos, pupa. Peso por peso lo va a necesitar. Vájense de la mierda, mugre, mierda. Vájense de la mierda. Vájense de la mierda. Amanece antes que el alba le pone el hombro al país Cuando me hablo de la patria una lágrima le vi El lago ya no es el lago me decía Paineville Y que el cerro tiene alambre ya no se puede subir Ya no se puede subir Pero si el cerro era nuestro, el lago, el río también Hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender Yo no vendo mis recuerdos por más oros que me den Pero ni ahí que los vendo, la bronca de Paineville Sangre nativa es mi sangre y la voy a defender Si tengo pómulos altos y este color en la piel Venga paisano a mi rancho que no se puede perder Un mastil celeste y blanco y una bandera también Todos los días del año enarbolada puede ver Estará la puerta abierta y si gustaba que sé Y si gustaba que sé ¡Con fuerza carajo! En la lengua de mi pueblo yo le contaré la historia De mi padre, de mi abuelo, de mi raza y de su gloria De la nieve, del invierno, de la gente sin memoria Que unos vienen y prometen no olvidar la Patagonia Nos hablan con lengua fina que parece en otro idioma Como si fuera otra tierra nuestra hermosa Patagonia Pero se olvidan que es de ella nuestro río y su bravura Y que es de ellos la energía de la luz que nos alumbra Y cuando llega el invierno que se ensaña con mi pueblo Se llevan todo el calor que brota de nuestro suelo Y se olvidan de nuestros hombres que también son argentinos Y dan su vida aquí en el sur, en los pozos petroleros Por eso es que tengo rabia Por eso es que tengo rabia y me acosan los recuerdos De cuando el lago era el lago y se abrazaba con el cielo Y el río bajó cantando su canción de libertad Y el cerro no tuvo alambre y el cóndor pudo anidar Hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender Patagonia sos mi tierra y te voy a defender Amanece antes que el alba le pone el ocro al país Cuando me hablo de la patria una lágrima le vi El lago ya no es el lago me decía Paineville Y que el cerro tiene alambre Ya no se puede subir Ya no se puede subir Ya no se puede subir Hoy solo nos queda el viento, no lo han podido vender Patagonia sos mi tierra y te voy a defender ¡Gracias! ¡Gracias!